Pues otro vídeo más de exploración urbana. Como veis, estamos en el preventorio de Busot, es un sitio que muchos de vosotros conoceréis. Mi idea inicial era hacer un especial Halloween de noche, aquí, pero a raíz de la nueva decisión del Estado. Y aparte coincidiendo con mi trabajo, no puedo grabarlo de noche, así que tenemos que hacerlo de día. Os voy a explicar primero un poquito la historia del lugar, hasta lo que llegó a ser el preventorio o sanatorio. Empezó siendo, se construyó sobre el siglo XIX, propiedad del Marqués de Busot, del que tenemos otro vídeo en el canal. Por cierto, y empezó siendo un hotel, spa o balneario de aguas termales, un hotel de invierno. Aprovechando la situación de la montaña, de la que hay un nacimiento de aguas termales, se creó aquí un hotel. A raíz de, durante la guerra civil española, en 1936 me parece, que fue, el Estado adquirió el edificio para transformarlo en un sanatorio para tuberculosos, en especial para niños. Vienen muchos investigadores de temas paranormales para tratar de buscar pantalmas. Y ahora vamos al punto siguiente, que también tengo una sorpresita preparada, que es esto. Acércalo. Mira, acércalo más. ¿Habéis visto cómo se encienden las luces? Muchos de vosotros lo conoceréis, otros no, voy a explicar lo que es. Esto es un EMF. Muchas gracias Sabine, una suscriptora del canal, que ha hecho esta aportación. Y la verdad es que lo agradezco muchísimo y vamos a estrenarlo en este sitio tan emblemático. Desde aquí te mando un saludo y un fuerte abrazo. Y vamos a probar el aparatejo. Esto capta frecuencias electromagnéticas, tanto electricidad como radiación, que emita el lugar. Por eso cuando nos acercamos al móvil, como veis se encienden las lucecitas. Evidentemente al quinto, porque hay más electricidad. También sirve para captar las ondas que emiten los fantasmas. Vosotros que me conocéis sabéis que no creo en nada de esto. Pero aún así vamos a probarlo, ya que me lo habéis pedido mucho también. Y a la aportación de la suscriptora, vamos a probarlo. A ver qué tal. Hemos entrado con una puerta lateral, porque no quería que mucha gente nos viera entrando por la principal y demás. Así que vamos a la primera sala. Podemos ver el techo, que todavía queda un poco desdecorado. El edificio está bastante en ruina, pero bueno. Vamos a ver qué... Sobre todo fijaos en el aparatito, cuando se ilumine. Si es que se ilumina en algún momento. Eres el siguiente. Muy bien. Ya pido el mensaje. Sé que de noche no es lo mismo, pero bueno. Es lo que toca por las circunstancias. Volveré de noche, eh. Prometo que volveré de noche aquí. Vale. Mira, eso va a los túneles de trabajo. Claro, que lo que llaman túneles son letrinas de estas. Todo con barrotes, ¿eh? Yo cuando veo este edificio parece una cárcel. Más que sanatorio o balneario, parece una cárcel. No me extrañaría que, franco, si es que era el que lo pepeó, lo quisiera utilizar para algo militar. No lo saco. Mira, aquí ya lo. Bueno, las escaderas, que supuestamente van a segundo peso. Aquí está frente a este vuelvo. Hombre, supongo. No, 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 no. Yo creo que sí. ¿Esto qué es? ¿Un paño o algo? Mira lo que ha hecho eso. Qué raro. Sí. ¡Hostia puta! ¿Hola? ¿Hola? Hostia. ¿Estáis viendo eso? Una vela encendida, tío. Eh, os juro, os juro por lo que queráis que yo no he encendido eso, os lo aseguro, eh, os lo juro, por todo lo que queráis que yo no hago montajes ni historias de estas. ¿Estaba yo ya vela hoy? O sea, no. Hay una vela encendida. Eh, me he quedado loco, os lo juro, eh. De verdad que yo no hago estas cosas. Puede aparecerlo, pero yo no hago estas cosas. Eh... ¿Hola? Evidentemente lo ha encendido alguien, pero hace muy poco. Supongo, aunque esa está gastada, eh. A lo mejor fue, yo qué sé, a las seis de la mañana, por ahí. Pasáis por ahí. Parece sangre, pero no es sangre, eh. Eh, 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 eh. No puede ser. Esta, pero porque estará captando... No, no era... Eh... No es un montaje, eh, pero lo juro. Dios mío, Dios mío. Lo juro, es que sé que lo vais a pensar y os aseguro que no es un montaje, nada. Ha hecho una vibración, no sé. Igual... Igual alguien por aquí fuera, o algún tono. ¿Hola? No, el suelo parece sangre, pero igual es pintura, eh. Sí, sí, es que te da... Estos son casquillos de bala, eh. Estos son casquillos de bala de pequeñita. Son todo casquillos de bala. Míralo, os he enseñado bien. Estos son casquillos, ¿no lo ves? Son de... De 9 milímetros. Y porque hay casquillos, una vela... Estos casquillos nunca los he visto, eh. O sea, nunca en mi vida... Yo he disparado armas y estos casquillos nunca los he visto. Esto es rarísimo. Un segundo. Y son un montón, eh, de hierro. Ah, mira, está la pistola. Está la pistola allí. ¿Qué me estás contando? Te lo juro. No, pero esa es de plástico. Vamos a seguir. Es muy raro lo de las balas, eh. No sé por qué. Imagino que en algún momento intentaron matar a un animal o algo así. Eh... Pero es que lleva... ¿Cuánto puede llevar esto? ¿Dos horas? No, eso dura días, eh. ¿Sí? Bueno, explícame por qué. Pues... No te lo puedo explicar. Pero dale un vídeo. Otra sala... Esta sala... Otra sala es exactamente igual. Volvemos con el urbex. Ya hemos tenido un toque... Parece un... La entradita. Esto es la entrada principal. Con los bancos. Esto sería la puerta principal, ¿no? ¿Qué graba? ¿Tú? ¿Te lo han tapeado? ¿Y esto? Justo, la puerta es de aquí. Vuelvo a insistir en que no he hecho nada de lo que habéis visto. No hay ningún tipo de montaje. Lo insisto. Alguien me ha venido antes y ha puesto la vela. Y da la casualidad que el aparato tipo este ha... Se ha cesado en ese momento. Por lo menos no lo he visto que funciona. Agua ha captado. No sabemos el qué, pero algo ha captado. ¿Tú qué podría ser? Tiene... Tiene vías. Ah, mira el túnel. Agua ha tomado. Hostia, puta. Me cago, ¿eh? ¿Qué pasa? Hostia, te has pelado, pero... Hombre, sería todo por abajo. Pero que esto para andar, ¿eh, tío? ¿Y quién andaba por aquí? Fijaos en esto, que estoy seguro que no lo ha grabado mucha gente. De aquí del preventorio. Vais a ver algo que es posible que sea nuevo para vosotros. Voy a avanzar un poquito, porque veo el túnel seguro, ¿eh? No, por otra cosa. Esto de abajo, esto me hace indicar que es para el agua. Son túneles de agua. Y aquí igual. Aquí iría todos los salientes de los baños, de las duchas o de las aguas termales a lo mejor, para limpiar un poco. Y por aquí igual tiene otra salida. Vamos a avanzar un poquito hasta esa esquina, a ver qué puedo ver. Y volvemos. Casi de rodillas. Fijaos hasta dónde va, ¿eh? Eso ya, ahí no voy a entrar porque no lo veo tan seguro. Hay piedras caídas. Pero eso daría, da una salida en la montaña. No sé si a un embalse, a otro pozo. Va en dirección al silo. Igual, igual va al silo directamente de agua. Todo el agua de, a lo mejor esto es para recuperar el agua de lluvia y demás. Tiene muchas salidas hacia arriba. Bueno, retrocedemos. A ver si puedo girar. Y por ahí venimos. Vamos para allá. Además de este aparato, Saúl me ha dejado una linterna de luz ultravioleta. Que supuestamente capta rastros, capta otras cosas, otras tantas cosas. Vamos a ver si lo pasa desde el día. Ya estoy viendo, me lo sé demasiado. Pero bueno, ya que aquí es donde me ha reaccionado antes el aparato. Nada, pero que va. De día, mira. Ahí vemos. Nada, eso es frisal. No. Mira, otra vez. Es aquí. Algo capta. Aquí capta algo. Aquí está más cerca mía. Si fuera algo que llevo yo, aquí lo captaría. Mucho antes que el otro. Y no lo capta. Lo capta cuando lo dejo. Ahora a lo mejor no, pero bueno. Lo está captando todo el rato cuando lo dejo. Está chula, ¿eh? Por lo menos también mostramos lo que es la linterna. A ver, enfoca ahí lo que supuestamente es sangre. No es sangre. No, no se ilumina. Aunque no. No, no, no. Eso es mentira, ¿eh? Tengo que añadir algo de eso. La sangre, los restos de sangre no se iluminan con la luz ultravioleta. Todo lo que vemos en el CCI y todo eso es mentira. No se... La sangre no se tiene que ver en ultravioleta. O sea, que podría ser sangre perfectamente. No es porque parece pintura, pero podría ser sangre perfectamente. Vamos a ver cerca de esto, que es donde reacciona. A ver, quita la linterna. Cristal, las balas, más cristal. No parece que haya nada. Nada raro. Saúl creo que le va a dar un ataque. Mi compañero que sí que cree en estas cosas. No, me hace pena, pero es que da susto. Y está a punto de darle... Mira, mira, mira. Míralo otra vez. Es que no es muy mal. Mira, mira, mira. Está clarísimo que aquí hay agua lérdico. Agua ahí. Hay algo eléctrico. Yo lo achaco a eso. De momento hay algo eléctrico. ¿Qué van a detentado aquí? Un espíritu protector de los animales. Identificado como un macho cabrío. Su mayoría, mujeres que recibieron el nombre, son brujas. Poderes malignas e intenciones. Vasco. De Vasco. Curioso los mensajes. Estos son los túneles donde me he metido antes. Que van toda la parte de abajo. Con canales de agua. Son canales de agua. No son túneles extraños. Es como un animal acorralado ahora mismo. Bueno chicos, soy el único de mi equipo que ha conseguido subir al segundo piso. La verdad es que es un poco difícil. Y voy a enseñaros un poco lo que sería la parte de arriba del sanatorio. Y a probar también el aparatito. Vamos allá. Ahí está. Sería la primera habitación. Imagino que aquí estarían las habitaciones de los niños. Bueno, esto parece un comedor. Esto parece un comedor. Como veis, el piso de arriba no queda nada. Dos pisos más. Arriba estaría la despensa o terraza. Este suelo. Voy avanzando porque parece bastante firme. La verdad es que tenía unas vistas espectaculares. Se ve hasta el mar. Desde aquí. Enseño la vista de los exteriores porque es un sitio muy conocido. Y tampoco creo que venga nadie a romper nada. Ya que no queda nada. Estas son las escaleras hacia abajo. Que hemos visto antes. Justo la zona donde la vela. Pero por abajo. La verdad es que las escaleras así tipo caracol estaban muy chulas. Mirad, fijaos en esto. Qué bonito. De lo poco que queda. Me encantan esos arcos. De la escalera. Bueno, de esta sería. Fijaos allí la pasarela de hierro. Sería la entrada trasera. Eso iría a un patio. A un jardín. Que a ver si lo sacamos ahora. No queda nada. Lo han derribado todo. Pero bueno. Iría a un patio. Creo que había una capilla por allí. Unos baños. Es que este sitio la verdad es que tiene mucha historia. Me hubiera gustado encontrar algo más relacionado con los niños. Pero es que ya ha venido mucha gente y lo han destrozado muchísimo. Como veis no se enciende. Y estoy grabando y el móvil cerca. Ahí no se enciende. Nada. Por ahí no voy a pasar. Porque todo solo está fatal. Así que esa parte de allí no vamos a ceder. Vamos a ver si arriba vemos algo. Y si no ya volvemos. Este sitio es espectacular. Muy bonito. Si no estuviera tan en ruina. Sería una pasada. Solo en el sanatorio. Escuchando ruidos. Y más ruidos. De palomas. Ahí queda. Ahí como veis. Queda un poquito de decoración de arriba. Esto sería un tragaluz. Enorme. Y la gente pasa allí. Eso es una locura. En una tabla. Así. Eso es una locura. Vale. Y como veis. Tampoco voy a pasar por allí. A esa sala. Porque. La tabla esa está partida. Hay agujeros aquí. Ahí. Así que nada. Madera además está podrida en alguna parte. Nos damos la vuelta. Vale. Vamos a ver la parte de arriba. Está lleno de pájaros. Cada uno más distinto de anterior. Esto sería una terracita arriba. Muy chula. Por cierto. Muy muy chula. Aquí no hay tejado. Vale. Y por lo que es la parte del... Preventorio ya estaría. Bueno mira. Fijaos. Ahí todavía conserva la decoración de la barandilla. Voy a acercarme que este solo si parece seguro. Fijaos. Mirad las vistas. Es que es espectacular. Es espectacular. Eso de allí es el mar. Todo montaña en mar. La verdad es que por lo menos los niños tenían buenas vistas. A pesar de lo que estarían pasando. Bueno pues con esto creo que terminamos el vídeo de hoy. La verdad es que ha sido algo curioso y hemos podido probar bien el aparatito. Y antes de irnos quiero mandar un saludo a María José Rivas y a Sandra Díaz que son dos de las suscriptoras que más apoyan el canal. Desde aquí os mando un saludo y un fuerte abrazo. Y bueno si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribíos si no lo estáis y compartid que siempre ayuda el canal. Chao. Chao. Voy. No. Ha sido tú. No ha sido aquí tú. Estaba por el culo. A ver. Bueno. No.